Muy buenas gente Muy buenas gente, YouTube aquí con un nuevo video para el canal de ZafiameZ Hoy les traemos un video informativo Por la situación que estamos pasando ahorita en el país Los que viven en Venezuela van a saber lo que es Pero los que son suscriptores de otros países O quizás sepan, pero vamos a decirlo igual Sobre la problemática de luz que tenemos hoy O el sistema eléctrico Les venimos a traer este video para que sepan que la publicación de los videos Que lo hacemos casi todas las semanas Es porque no hay eletricia Exacto En Venezuela O sea, sí hay, pero en ciertas zonas Y mayormente la tienen que agarrar con la de nosotros Porque van 10, hoy, hoy es miércoles Ay, linda Y entonces se fue a las 8 de la mañana y no ha vuelto todavía O sea, mira, ahorita estuviera editando los videos que hicimos ayer y anteayer 3 de abril de 2019 No hay luz Ni tema de internet No necesito ni estar ahí Vamos a dejar que pase la rabia Así que bueno Momentos de locuras en desafiame ZXDDDDDDDD Este, pues sí Es para que estén informados de que la publicación Vale, que es la niña, vale Es un video serio y está ahí con el video voliéndote a zapatos Tienes que dar esa nota ¿Qué? ¿Qué? Gusano ¡Uy! 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 ¡Ay, tan bueno! ¡P*** de la niña, mar! ¡Bien! ¿Vos que te vas a colocar zapatos? ¡Vale, wey! Hay que ver, ¡Póntelo! ¡Uy! ¡Mano, que lo que es un gusano de verdad! ¡A! ¡Mano, no! ¡Están saliendo en el video y esperaste, tío, bueno, que lo veáis. ¿Cómo? No, nada Estoy aquí viendo porno Sí, bueno, aquí les dejaremos unos videos, unas imágenes Cómo está la situación ahorita en Venezuela Que está muy fuerte, nosotros estamos Bajando el volumen, por favor Aquí nosotros no sabemos la situación como está Pero la va sobreviviendo Oye amigo, vamos a hacer otra vez el video Está ahí haciendo estupideces de pan Coño, pero hay informativa porque te tengo que hacer algo Olvidas, piensas que te viene a... No, 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 síguese Pero hablaste también Y que no sé qué hablar, por eso te deseas de estupideces para la guilla Así que bueno, este... What the fuck? What the fuck was that? Te estamos informando de eso, así que bueno Este... Próximamente esperamos que esto se solucione Que hagamos las cosas bien y todo Después de este video Tenemos dos videos borrados Este video va a ser el primero que vamos a publicar Porque ya hicimos dos Pero este lo vamos a publicar primero para que ustedes se informen Después de cómo está la broma Exacto Y no se estresen porque ya estén le han dicho Mira, escondo un video nuevo Y ya le han dicho, porque coño No hemos podido por la luz y la broma Esto ya de la luz se nos sale de las manos Pero los videos ya los tenemos listos para subir Ya para no alargar más este video Nos vemos en el siguiente video Es desafiable 7 Y no me necesito No recesses ¡No recesses!